El Colegio de la Preciosa Sangre El Pueblo de Viudas, nosotros como anfitriones Digna Camilo y la Escuela de Cahue Agradecidos por la participación La buena disposición de los profesores también De poder traer a su delegación a competir Se vio una actividad bastante entretenida para los chicos Algo novedoso ya que las matemáticas siempre son vistas De una forma quizá un poco más negativa Pero esta es una instancia para sacar a esos estudiantes A estas actividades donde complementamos la parte física Las habilidades cognitivas y además de objetivos transversales Como el trabajo en equipo, el respeto Y el orden y la disciplina en esta ocasión Agradecidos también a toda la comunidad del colegio Que hizo posible esta actividad A ustedes como canal que nos permitieron La cobertura de esta actividad Por las distintas vías que se transmitió Para hacer esta experiencia mucho más llamativa Para los colegios y para nosotros como comunidad Así que agradecidos en nombre de todo el Colegio Pueblo de Viudas Y les dejamos la invitación también para el próximo año Para ser partícipe a todos los colegios De las terceras Olimpiadas Matemáticas 2024 Yo la pasé excelente hoy en las Olimpiadas de Matemáticas Hola, mi nombre es Isidora Díaz Y yo también la pasé muy bien hoy día En las Olimpiadas de Matemáticas Lo que más nos costó Para mí, por lo menos Fue que cuando llegué a la última ¿Cómo se llama? Estaba nervioso Porque quería pasar más rápido Pero después me daba cuenta De que solo por hacerlo rápido No significaba hacerlo Hacerlo bien Era mejor que hacerlo rápido A mí lo que más me gustó Fue concentrarme Porque pensaba que iban a terminar Mucho más rápido que nosotros Y que no iban a ganar el tiro A mí me gustaría agradecer A nuestra profe Que nos trajo acá Y a la gente que preparó este lugar Porque me divertí mucho Ah, no, sí, lo del lugar sí Yo quiero agradecerle a la gente De que preparó el lugar Porque parece que se esforzaron mucho Porque como está Todo decoradito, todo bonito Hoy día ha sido un día muy Muy tranquilo Para lo que pensé que iba a ser Pensé que iba a ser un poco más Más moviéndose, a buscar más cosas Mi experiencia en la Olimpiada Ha sido muy entretenida Tanto como ver a mis compañeros Salir a participar A representar al colegio Tanto como yo Ayudando a ordenar A abrir las carpas Cosas así Yo actualmente estoy en séptimo año básico Y espero que este año Garen mis compañeros Aprendamos cómo a compartir El trabajo en equipo A socializar con más Colegios Compañeros Por ejemplo El compañero casi nos hablamos Y por ejemplo Ahora con la Olimpiada Podemos conversar Le mando un saludo A mi mamá, a mi papá A mi hermana Bárbara A mi cuñado Luis A mi sobrina Martina A mi hermano Alan A mi cuñada Karina Y a mi perro La jornada de hoy Nos pareció excepcional Al compararla con el año pasado Que hicimos nuestra primera versión Participaron menos colegios Solo cuatro Este año Se nos sumaron dos colegios más Seis El comportamiento De los estudiantes Ejemplar De cada una de las delegaciones Se notaba mucha preparación Por parte de las delegaciones Con los profesores a cargo Y eso todo se dio En un clima armónico Tranquilo Y nos permitió Compartir entre colegios Entre los seis colegios Que estuvimos participando Compartir una linda jornada Donde el centro El foco era La matemática Y ligada a la actividad deportiva Y hoy vine al Colegio Pueblo de Viudas Para competir en las Olimpiadas Matemáticas Junto a mi profesora Floriza Y soy del curso sexto básico Y vine con mi compañera También de ese curso Sofía Araneda Hola, mi nombre es Carmen Valenzuela De quinto básico También del Colegio Preciosa Sangre Fue divertido Venir acá a competir Lo más difícil fue Como la tensión que tenía Así como Me sentía un poco presionada Lo más difícil definitivamente Fue el hecho de De estar siendo grabado en vivo Desde todos los lugares posibles Y así ha sido nuestra experiencia Fue muy bonito Esto ha sido una experiencia muy buena Lo pasamos muy bien Fue muy entretenido estar acá Las competencias Y pudimos jugar acá en los juegos El almuerzo Todo Fue muy entretenido Y me gustaría hacerlo de nuevo Es todo súper divertido Pero hubo algunos ejercicios que nos costaron Por ejemplo Una multiplicación Que todavía no nos habían enseñado Nosotros como categoría de sexto básico Sacamos segundo lugar Y general Quinto Sí, creo que general quinto Pero Sacamos segundo lugar En categoría de sexto Gracias a Pueblo Yuda Que los invitó A las Olimpiadas de Matemáticas Y saludo Saludo a todos Y a mi familia Gracias a Pueblo Yuda Gracias a Pueblo Yuda